La Niñita Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme, cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía Cómo era, para amagarte, por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una vez Que brille en tus noches, que amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor, cargar de tus manos frías Para siempre cuidar de tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad, tantos abrazos, fueron mi pan Quitas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Vino a cambiar mi sequía No puede pagarte, por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una vez Que brille en tus noches, que amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor, cargar de tus manos frías Y siempre cuidar de tu sonrisa Y siempre cuidar de tu sonrisa Fuerte el aplauso